El empresario cementero Juan Carlos Bolaños permanecerá algunos días en silla de ruedas, esto luego de superar una operación en los ligamentos de la rodilla derecha. A Bolaños lo trasladaron este viernes desde la clínica de la Univ en Tibás hasta la unidad de atención integral Reinaldo Villalobos, ubicado en la reforma de Alajuela. En adaptación social, confirmaron que el traslado se debió a que el empresario aún presenta dolor e inflamación, lo que imposibilita que use su silla de ruedas con comodidad en la cárcel de San Sebastián, ya que las condiciones del centro penitenciario no se prestan para el movimiento diario. De conformidad con el peritaje efectuado por Medicatura Forense, uno de los requerimientos se establece que se tiene que ubicar en un lugar donde no se presenten barreras arquitectónicas que se puedan constituir en factores de riesgo para efectos de algún accidente en medio de la integridad física del señor Bolaños. En San Sebastián prácticamente cumplíamos con todas las condiciones, excepto esta, por cuanto el módulo es un módulo pequeño, con pasillos estrechos, cuya infraestructura en la parte central tiene una oficería de guardia que antes funcionaba en el espacio este. En fin, situaciones que eventualmente podrían afectar la integridad física del señor Bolaños. Posterior a practicarle algunos exámenes médicos de parte de los doctores de adaptación social, así como de los médicos privados, en los próximos días se determinará si puede o no regresar hasta San Sebastián. Depende, como ya usted lo señala, de la evaluación médica que se vaya practicando. En el momento que el personal médico nuestro determine que ya superó esa fase de recuperación, pues retornará a San Sebastián sin problema alguno. Durante la estadía de Bolaños en Tibás, se dio la visita de dos ex empleados el pasado miércoles, mismos que buscaban que se les cancelaran obligaciones laborales. En el organismo de investigación judicial descartaron que se tratara de un intento de fuga o bien cualquier otro trámite fuera de lo laboral. Ya tenemos claro, cuando menos una de ellas, que es ex empleado, como les dije, y la otra persona parece que es la misma circunstancia, sin embargo estamos tratando de localizar la situación que haremos en las últimas horas. No responde a ninguna situación de que se considere de momento peligro de fuga, sino más bien una reacción en el momento ante la visita de estas dos personas desconocidas para ese momento. De momento deberá permanecer detenido hasta el próximo 4 de febrero. Ese día vencen las medidas cautelares de prisión preventiva, mismas que fijó el juzgado de trabajo de turno extraordinario de San José desde el pasado 4 de noviembre anterior.